El triunfo de la Revolución Maderista de 1911 significó el primer paso hacia el cumplimiento de las demandas sociales enarboladas por el Plan de San Luis. Entre julio y agosto de ese año, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata entablaron negociaciones para iniciar el desarme del Ejército Libertador del Sur, a lo que este último se comprometió una vez que se diera cumplimiento a la demanda de restitución de tierras. El 17 de agosto de 1911, desde Cuautla, Zapata dirigió un par de mensajes a Madero y al presidente interino Francisco León de la Barra. En ellos se reconoce la voluntad de terminar con el conflicto armado, una vez satisfecha la exigencia de los pueblos. Yo he querido a todo trance la paz de nuestro suelo, pero los hacendados, científicos, quieren que el pueblo sea su esclavo, que no ejerza sus derechos de sufragio, que haya presión como en los tiempos de la dictadura. Y por esta causa intrigan con el supremo gobierno, para que nos asesinen por una petición justa. En respuesta, De la Barra recrudeció su actitud hacia los zapatistas y el Ejército Federal permaneció en su territorio. Asimismo, con el triunfo electoral de Madero y su llegada a la presidencia de México en noviembre de 1911, los reclamos de los zapatistas tampoco fueron atendidos. Por tal motivo, Zapata pidió a Otilio Montaño, maestro rural y su principal colaborador, que redactara un plan en el que quedara constancia definitiva de la causa zapatista, pues la prensa y la opinión pública los consideraba rebeldes y salvajes. Fue así como Otilio Montaño redactó el documento conocido como Plan de Ayala, el cual, una vez discutido con Zapata, fue firmado el 28 de noviembre de 1911 en Ayoshustla, Puebla, por los revolucionarios surianos. El Plan de Ayala desconocía a Madero como presidente de la República y ofrecía la jefatura de la revolución a Pascual Orozco, y en caso de no aceptar, Zapata asumiría la misma. Además, hacía efectiva la restitución de terrenos, montes y aguas despojadas a los pueblos que contaran con sus títulos de propiedad, algunos de los cuales habían sido otorgados desde la época virreinal. En cuanto a los pueblos sin propiedad, se les otorgarían terrenos ejidales, colonias y fundos legales. Asimismo, de lo obtenido al nacionalizar los bienes de los hacendados, se pagarían indemnizaciones a las víctimas de la guerra, así como pensiones para viudas y huérfanos. El Plan de Ayala se convirtió en la principal bandera política e ideológica del zapatismo. Desde entonces, y en el transcurso del proceso revolucionario, los zapatistas no aceptarían pactar con ninguna facción que no reconociera los postulados de reforma, libertad, justicia y ley, para los pueblos de Morelos y la nación mexicana. Secretaría de Cultura Gobierno de México El Plan de Ayala El Plan de Ayala El Plan de Ayala